¡Oh, man! ¡Mira! ¡El Ice Scream! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tenemos que escapar del Ice Scream! ¡Oh, sí! A ver... ¡Ay, pero voy a hacer gestos, mira! Quiero ponerme a bailar en frente de él, pero no creo que se pueda. ¡Oh, somos un niño al parecer! Ok, acá hay un niño. ¡Ay, no, corre! ¡Oh, sí! ¡Podemos vincar! ¿Y ahora? ¡No tengo idea! ¡A buscarle! ¡Está cerrado! ¡Oh, mira! ¡Una llave brilla eso! ¡Ahí tengo la llave de la fábrica! ¿Cómo cargó eso? ¿Cómo lo aventó? ¡Tengo idea! ¡Pero corre bien lento! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ese gato apestoso! ¡Ay! ¡Tenemos que entrar a la fábrica en... ¡Tengo miedo! ¡Ora, en! ¡Ora! ¡Ay! ¡Mira un Windows! ¡Pueselo! ¡Oh, mamá! ¡Se escucha por ahí el ice cream, loco! ¿Cómo podemos abrir esta puerta? ¿Por qué? ¡Ya! ¡Ay! ¡Yo me voy a quedar aquí en el baño guardado! ¡Yo me voy a poner a ser aquí! ¡Voy haciendo el baño! ¡No le hagas! ¡Que no ves que es pivado! ¡Voy haciendo el baño! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Ya que tenemos que saber! ¿Podemos bailar? ¡No! ¡No podemos bailar! ¡Pero ya está! ¡Lista no se abre! ¡Oye, puertas que no se abren! ¡Ay! ¡Es para acá! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Mira que hay un botón! ¡Ay! ¡Abrimos esto! ¡Ten cuidado! ¡Ay! ¡Tengo miedo!